Me volví a operar porque lo mío fue un recambio de prótesis y sacar un poquito de piel de mi estómago porque yo tenía tres hijas. Quedó bien. O sea, yo te digo, hace poquito me sacaron los parches y me vi con él, con todo y está todo bien. Rápido, rápido y bueno, por mi lado, o sea, porque la primera semana, o sea, el primer día, el tercer día ya no sentía tanto dolor. O sea, ya llevo una semana y media y la verdad es que ando caminando, voy para todos lados y siempre hay un malestar porque como te cambian las prótesis, el peso y eso, pero no, me he sentido súper bien, súper, súper tranquila, en realidad. Hacía tiempo que tenía el problema de querer hacerlo y no pude, pero ya ha pasado el tiempo y me vi obligada a hacerlo porque ya se me estaban notando ciertas cositas que no me sentía bien. Y recurrió al doctor, un tipo muy simpático, muy agradable, muy atento y conversé con él, me miró, me hizo todas las observaciones y me dijo todo lo que voy a hacerme y bueno, me sentí bien porque me dio confianza.